el tema de hoy del libro de Richard Kepsel reflexiones de un aspirante de un aspirante rosa cruz perdón vamos a tratar este tema como somos conocidos de Richard él hace bastantes gracias él hace bastantes comentarios acerca de este tema también hay una anécdota personal de él y es como él parte este tema de como somos conocidos porque hay una manera de el conocimiento que es objetivo y subjetivo en el tema anterior que vimos de Richard Kepsel la mujer de Lot él trataba el tema referente a los tiempos pasado, presente, futuro pero en esta oportunidad en este tema Richard lo comenta en función de la realidad plenamente presente de lo que podemos observar de manera objetiva y de aquello que nosotros podemos sentir pensar, valorar de manera subjetiva esto es como ver un cuadro de Pablo Picasso cuando uno ve una pintura de él en la parte objetiva siempre va a ser la misma lo que logramos ver más lo que nos entrega en cuanto al pensamiento a los sentimientos un cuadro de esa naturaleza sería la parte subjetiva vamos a dar entonces lectura a esto este escritor dice Richard participó una vez en un juego de ajedrez de lo más inusual que tuvo un final sorprendente para los que saben jugar ajedrez como en mi caso aprendí a los 15 años de edad sabe lo que significa estar ante un tablero no era el juego en sí mismo lo que era inusual fue lo que sucedió a su alrededor lo que fue notable el juego se llevó a cabo en un área donde los estudiantes van a relajarse y divertirse cuando comenzó el juego no había nada inusual en él sin embargo cuando hay un foco de atención tiende a atraer el interés pronto había varias personas rodeándonos y viendo el juego detrás de este escritor había un espectador que se involucró emocionalmente en el juego como si fuera suyo a medida que avanzaba el juego se involucraba progresivamente más si este escritor estaba a punto de hacer un movimiento hacia sonido de aprobación o desaprobación a veces incluso diciendo cosas eventualmente cuando fue el turno de este escritor para mover una pieza se puso en deliberación un tiempo más largo de lo habitual el suspenso fue demasiado para el espectador no pudo contenerse de repente se levantó y movió una de las piezas o sea indudablemente no tenía por qué hacerlo él era extraño ajeno externo instantáneamente este escritor se levantó y se dirigió a la salida o sea se molestó nuestro amigo Richard con el espectador detrás de él tirando de su manga lo siguió rogándole que regresara y prometiendo no intervenir pero todo fue en vano o sea definitivamente él decidió abandonar el juego el espectador no tenía suficiente autocontrol emocional para la situación este escritor tampoco tampoco Richard se pudo contener pocos lo hacen en tal situación sin embargo este no es un ensayo sobre el autocontrol no vamos a hablar de eso hoy día por deseable que sea se trata de algo más en juego en ese momento perspectivas subjetivas versus subjetivas y aquí ya vamos entrando después de esa anécdota en el tema en verdad que ninguna anécdota que nos suceda en nuestra vida es algo casual siempre nos suceden cosas producto lo que nosotros necesitamos aprender en cada momento de nuestra vida por algo Richard relata este momento que él vivió y nosotros podríamos agregar también que cada uno en cuanto a la experiencia diaria y para todos los que se acercan en este momento a nuestra querida fraternidad van a ver situaciones especiales en que nos prueban prueban nuestra conducta nuestra capacidad de reacción nuestra capacidad de de construcción pero por sobre todo se nos prueba en cuanto a lo que nosotros hacemos cómo reaccionamos dice los jugadores están subjetivamente en el juego y muchos no tienen el desapego objetivo incluso algunos maestros de ajedrez que deben tener objetividad para alcanzar la maestría a veces se levantan y caminan alrededor del tablero para verlo desde el otro lado en aras de una mayor objetividad este fenómeno no se limita a los juegos de ajedrez esto podríamos relacionarlo también con nuestra propia vida cómo vamos reaccionando en torno a lo que nos sucede con nuestras amistades nuestros familiares con la realidad que nos envuelve a cada momento nuestra vida cómo estamos reaccionando en torno a lo que a nosotros nos afecta en lo objetivo y lo subjetivo tenemos los mariscales de campo y entrenadores de tribuna señala aquí que vendría siendo en cuanto al juego nuestro que más se conoce al fútbol acá en nuestro país a los entrenadores equivalentes tampoco se limita a los juegos tenemos conductores de asientos traseros y críticos de toda índole esto es especialmente pertinente para los aspirantes espirituales en relación con otros aspirantes espirituales cada aspirante entonces tiene una realidad diferente una subjetividad diferente y una objetividad diferente que enfrentar más hayndel nos dice varias veces en sus cartas que tenemos que ser especialmente conscientes de ello cuando se trata de otros aspirantes rosacruces con respecto a ellos estamos en una relación externa objetiva vemos las cosas de manera diferente a como lo hacen ellos y a veces incluso podemos ver cosas que ellos no ven tal como lo hacen a menudo los espectadores no hay nada malo con la objetividad o sea podemos ser seres objetivos en gran medida de hecho se nos enseña a observarnos objetivamente en la retrospección pero siempre el punto obviamente que más nos interesa a nosotros es lo que es afectando a nuestra individualidad a Max Heindel le encantaba citar a Bobby Barnes sobre la objetividad o que poder nos da el don de vernos a nosotros mismos como nos ven los demás pero al final había una reflexión de Max Heindel en cuanto a este tema de que ojalá nunca lo supieran porque se delician muchos errores en cuanto a lo que es la vista de los demás es una de nuestras metas como aspirantes espirituales alcanzar la objetividad la objetividad de Cristo en el espíritu de vida lo que está mal es cuando vemos la objetividad personal y en el juicio y la condenamos con la subjetividad es decir aprobamos una cosa desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo la podemos premiar o al revés tendría que haber una armonía en ambos aspectos como el Señor nos mira a nosotros el Cristo tenía una oportunidad de vernos de manera objetiva y subjetiva cuando se acercaba alguien a él para pedirle un favor una ayuda en cuanto a lo que era un milagro él obviamente tenía como el sol como era representativo del sol la visión plena de todo lo que era la persona que tenía enfrente podía ver inclusive sus encarnaciones pasadas entonces el Cristo lo miraba de un punto de vista objetivo y subjetivo pero una subjetividad muy superior a la de un humano y una objetividad también profunda en consecuencia podía darle la solución al problema que él tenía de manera rápida práctica y precisa el Señor entonces también tiene una visión subjetiva pero mucho más perfecta que la de un ser humano no hay nada malo con la subjetividad cuando estamos en nuestras personales personalidades individuales es ineludible es imposible que nosotros dejemos nuestra vida diaria lo subjetivo pero lo importante es encauzarlo qué provecho puedo yo sacar al encauzar bien la subjetividad una conexión con la realidad más plena sería como el primer fruto el primer fruto sería ese cuál es la verdadera realidad que a mí me rodea desde el punto de vista subjetivo y objetivo es posible que sólo podamos ver lo que está frente a nosotros no un panorama a diferencia de nuestro Señor pero nuestro punto de vista aunque subjetivo es valioso por su singularidad intentar desligarse de toda subjetividad muchas veces es síntoma de enfermedad mental hay que entrar ahí a ver qué equilibrio mental tiene la persona que pretende huir de lo subjetivo por qué huir de lo subjetivo por qué huir de las emociones de cómo me impactan las imágenes por qué huir de ellas entonces habría que empezar un análisis personal de acuerdo a cada uno porque cada uno piensa diferente pero existen enfermedades o enfermos mentales que lamentablemente no tienen una subjetividad capaz de ser reconocida como normal no hay nada que se compare con la salud involucrando respecto a la subjetividad todos los aspectos los aspectos para una subjetividad amplia en cuanto a la salud podríamos decir abarca lo espiritual lo mental lo emocional también también lo etéreo nos acompaña el desarrollo de nuestros cuerpos sutiles en una visión plena de la subjetividad desde dentro incluso tenemos máximas populares sobre el valor de la subjetividad decimos cosas como hasta que hayas caminado una milla en mis zapatos no tienes derecho a juzgar eso es subjetivo la subjetividad es tan omnipresente en el mundo como la objetividad está en todas partes un mariscal de campo de tribuna puede ver un juego con objetividad extrema es decir aquí se refiere mariscal utiliza ese nombre Richard obviamente a un entrenador como lo llamamos acá en nuestro país un director técnico pero lo interpreta subjetivamente o sea no basta para un tipo que está dirigiendo un equipo una visión objetiva también va a lo subjetivo son varios aspectos el estado anímico del jugador su emocionalidad su preparación física varios aspectos subjetivos en qué nivel de entrega se haya para con el equipo y muchas cosas que van más allá de lo físico la política parece ser interpretada con subjetividad personal no es la subjetividad el problema es la personalización el sejo egocéntrico las perspectivas subjetivas subjetivas son ineludibles son inherentes a nuestra experiencia de la realidad todos experimentamos la interacción de la objetividad y la subjetividad pero con distintos grados de conciencia entonces para nosotros como aspirantes Rosacruces lo importante también para valorar la objetividad y la subjetividad es nuestro grado de conciencia ahí estamos en nuestro terreno con Richard Kepsel en cuanto a qué tanto nos estamos beneficiando a nosotros mismos con una objetividad y subjetividad muy bien aplicada en nuestra vida diaria en el presente cuando este escritor era un niño en el patio de recreo y si alguien mentía ellos se burlaban de él mentiroso mentiroso pantalón en llamas lengua tan larga como un cable de teléfono le gritaban como en corrito observación objetiva con hipérbole subjetiva el culpable que probablemente no aceptaría la condena sin luchar a menudo replicaba se necesita uno para conocerle a uno o sea se defendía el niño diciéndole eso en psicología esa réplica se llama proyección en la proyección uno proyecta el contenido subconsciente personal sobre los demás si uno está enamorado ve todos sus sueños y deseos en el amado o la amada si uno tiene odio proyecta toda su maldad sobre el enemigo si aprendemos a discernir en nosotros mismos lo que se proyecta en los demás sean amigos o enemigos de lo que realmente son crecemos espiritualmente eso es bien importante es decir también que exista en nosotros una proyección de lo objetivo y de lo subjetivo en cuanto a cómo estamos influenciando a lo demás desde el punto de vista espiritual en conciencia clara y autoconocimiento entonces en nuestras retrospecciones también tendríamos que llegar a ese terreno que nos plantea Richard cómo estamos influenciando a lo demás espiritualmente en este aspecto si acaso es benéfica o no nuestra labor si acaso perciben realmente que hay un desarrollo un crecimiento en nosotros que hay un cambio si nosotros podemos tener el testimonio de que alguien nos haya dicho está totalmente cambiado Luis tú ya eres una persona diferente o quien sea recibir un comentario que a nosotros nos ayude respecto a si los esfuerzos que estamos haciendo por un desarrollo y crecimiento espiritual están siendo bien encauzados esto también se aplica al crecimiento espiritual recalca Richard a través del servicio que se nos insta a realizar como se señaló anteriormente y vuelve a la anécdota en el juego de ajedrez cuando nos entregamos a algo atrae el interés de los demás o sea siempre y cuando nos entreguemos de corazón a lo que estamos haciendo porque si lo hacemos con una actitud de crítica o si nos acercamos de una manera fría al medio es muy distinto cuando nos dedicamos con amor y con pasión sana pasión en cuanto en cuanto a lo que estamos haciendo cualquier actividad y repartimos amor que es contagioso a los que nos están rodeando es muy distinto una palabra entregada fríamente por lógica que una palabra entregada con amor subjetivamente hablando entregada con cariño con respeto los nuevos estudiantes están tan entusiasmados y pone otro ejemplo aquí con la astrología impregnan su vida comen y duermen en astrología lo cual es bueno ocupan su conversación en astrología pronto otros a su alrededor se interesan y luego viene la inevitable solicitud de una interpretación del horóscopo que seguramente la risa le había pasado el consultante generalmente dice algo como esto es solo para satisfacer la curiosidad el astrólogo pronto aprende que no es solo curiosidad siempre parece haber una razón más profunda un problema de algún tipo si es un horóscopo de una muchacha para el astrólogo bien podría ser una hoja de papel en blanco por todo lo que se sabe acerca de una vida humana o del destino humano los libros generalmente no ayudan porque la mayoría son concentraciones impersonales destiladas de los horóscopos de muchas personas no de la única persona que tenemos al frente cuando nos llega una consulta sin embargo si hacemos preguntas observamos y meditamos en nuestro corazón nos llegan intuiciones obviamente que la intuición es sumamente importante en esto entonces comienza el verdadero trabajo el trabajo de traducir el significado astrológico al significado de la vida en esto es importante recordar que el horóscopo para el astrólogo es una objetivación externa indirecta además debido a su naturaleza simbólica al mismo tiempo también es importante recordar que es más probable que el consultante experimente la vida subjetivamente habría que también llegar a ese punto ver cómo la persona que nos está consultando está valorando su vida subjetivamente hablando subjetivamente la vida le sucede a él o a ella a quien nos venga a consultar por lo tanto es probable que el consultante experimente subjetivamente la interacción con el astrólogo importante que haya un plano subjetivo de confianza de que la persona referente al astrólogo éste le puede realmente ayudarle en la consulta y en la necesidad que tiene de dilucidar o de solucionar se frente al problema que le afecta para ser eficaz comenta Richard el astrólogo o cualquier otro ayudante espiritual debe poder ver al consultante como el consultante se ve a sí mismo lograr captar esa sutileza cómo el consultante se está viendo a sí mismo se está viendo pleno en confianza está dudoso de que la astrología le pueda ayudar si realmente ha sido ayudado en algún aspecto astrológico antes también sería importante saberlo si alguna etapa referente a la astrología de su vida le ayudaron a cumplir con éxito algunos objetivos y muchas consultas que la persona tendría que dilucidar en esos aspectos subjetivamente hablando lo que se tiene que ganar el astrólogo es la confianza del consultante es decir mostrarle o demostrarle a él que sí que puede ayudarlo que tiene las herramientas necesarias utilizando correctamente todo lo que entrega la astrología sea la astrología médica sea la astrología progresiva u otras el astrólogo tiene que ser realmente un maestro y demostrarle que sí realmente tiene llaves y demostrarlo como para ayudar en el conflicto en el problema en la solución de las circunstancias que le rodean debe poder llevar al consultante a verse a sí mismo como lo ven los demás solo con este equilibrio de objetividad y subjetividad uno puede progresar en el crecimiento del alma y realizarse en la ayuda y esto no solamente es indispensable la astrología hay quienes ya logran mediante la sola intuición de ayudar a una persona que tengan al lado y que tengan dificultades y tengan problemas cualquiera sea la índole hay una visión clara y plena que nos brindan los ejercicios de concentración y retrospección bien aplicados van produciendo en uno una visión profunda de la persona que uno logra tener al frente sin consultarle nada Max Seindel llamó a esta capacidad de apelar a la subjetividad Max Seindel le llama así apele a la subjetividad es decir ser muchas cosas para muchas personas no solamente el astrólogo el maestro el consejero el amigo ser para él el ayudante ser por sobre todo su hermano en Cristo tener una confianza en uno y a uno ya no solamente lo vean lo vean como un amigo sino como a mí me dice una persona gracias a Dios es así me dice tú no solamente eres mi amigo eres también mi hermano pero lo sienten o sea hacer Dios mediante la entrega al punto que la persona lo sienta y quiera expresarlo la superación personal y el desarrollo personal son parte integral del servicio espiritual si no estamos trabajando en la superación personal no tendremos éxito en ayudar a otros a hacerlo o sea si no somos capaces con nosotros mismos menos vamos a ser capaces con los demás y las personas eso lo advierten cuando están con nosotros y nosotros comenzamos a utilizar el poder de la palabra hablada los consejos las sugerencias se dan cuenta que la persona es o no aceptada y si sabe o no lo que está diciendo algunos incluso dirían que nuestro éxito en el servicio es proporcional a nuestro trabajo de superación personal tanta es mi calidad de servicio como tanta es la calidad que aplico consigo mismo para poder estar en un nivel de pleno desarrollo acompañándome a mí mismo en el desarrollo consigo mismo ser un excelente amigo consigo mismo y lograr ser un excelente amigo con las demás personas que me están rodeando aplicando mi talento aplicando mis energías aplicando mi experiencia de desarrollo en lo espiritual bueno ya se han cumplido alrededor de 20 minutos creo que es suficiente de conferencia me he pasado un poquito más espero que les haya gustado y esperemos en algún momento volver a compartir temas tan profundos como estos para que podamos entrar de manera conjunta en una valoración de las enseñanzas en que no baste la explicación o no baste el testimonio de una persona ojalá podamos contar con el testimonio de varias personas y es eso lo que pretende nuestra querida fraternidad Rosa Cruz como equipo muchísimas gracias por su atención hasta pronto